Bueno chicos el día de hoy les voy a decir como conseguir el último emblema de RB Battle chicos Acá se salía el último emblema, así que chicos con este emblema si lo conseguimos automáticamente vamos a conseguir las asas Así que chicos vamos a ir a completar la misión, como pueden ver vamos a aparecer aquí normalmente Nosotros tenemos que buscar un lugar donde dice RB Battle y como pueden ver tenemos que ir por acá Y como pueden ver tenemos que pisar este tipo de circulito que está de color rosa Y cuando lo pisemos automáticamente nos darán la misión y nos van a decir de que tal está esta misión Así que chicos vamos a ir al circulito rosa como pueden ver acá lo vamos a ir Y esto lo pueden completar creo con amigos de la misión si quieren Pero bueno como pueden ver solo tienen que pisar y como pueden ver acá nos van a decir sobre la misión Esto lo tienen que pisar importante para que les de la misión todo esto Y una vez que lo pisen automáticamente ya tendremos la misión Ahora si chicos nos salimos de acá y ahora si chicos vamos a completar la misión La misión trata de que tenemos que escalar un total de 5200 metros de altura O sea tenemos que escalar todo el monte de Everest como puede ver todos tenemos que completar este monte Y tenemos que llegar hasta los 5200 metros Y una vez que lleguemos ahí va a haber un tipo de campamento y tendremos que hacer algo para que nos den el emblema del evento Una vez que tengan el emblema nos vamos a tener que ir luego al juego para reclamar nuestra sala Así que chicos vamos a escalar Ah y por si acaso chicos si quieren saber cuantos metros van escalando Aquí al costado en esta barrita que les estaré enseñando Aquí sale cuantos metros están cuantos metros se subieron En este caso como pueden ver yo voy 110 metros de altura Así que ustedes van subiendo así que chicos yo voy a subir y les aviso cuando llegue Al parecer chicos este tipo de antochas verdes nos van guiando por el camino correcto Así que yo recomiendo que vayan siguiendo Y con esto estaremos llegando más rápido al monte Everest Como pueden ver solo tenemos que subir por aquí Y una vez que encuentren la más antochita verde solo van subiendo y van llegando hasta lo más arriba Como pueden ver aquí arriba hay una antochita verde que nos está confirmando que es por acá Así que vamos a subir chicos Bueno chicos como pueden ver al parecer que mientras van avanzando aquí les va saliendo un tipo de carteles Donde van en este caso creo que voy a llegar al campamento 1 Nosotros tenemos que ya creo que al campamento 3 Y tenemos que hacer algo para que nos den el emblema Eso no estoy tan seguro pero voy a seguir avanzando Así que chicos voy a avanzar Como pueden ver chicos llega al campamento 1 Y aquí creo que tenemos que poner un tipo no sé que tenemos que hacer Algo que tenemos que hacer creo acá a ver voy a tratar de ver Ah si y también quiero aclarar una cosa chicos Cuando llegan a los campamentos quiero aclarar que ustedes tienen como 3 barritas Tanto la barrita de salud y la barrita aquí que es de agua Y la barrita de respiración Ustedes cuando llegan a estos campamentos pueden recalar la barrita de agua Y la barrita de respiración para que no se mueran Y si se quieren curar también pueden ir en esta fogata y se van curando automáticamente En este caso yo no me curo porque como pueden ver yo ahorita tengo 100 de vida Si en caso tienen poca de vida se van curando Como pueden ver aquí nuestro amigo se está curando Y imiten una aura verde que creo que cuando se cura le salen como un tipo así Tipo corazón Como pueden ver salta una aura verde cuando se cura Así que chicos ahora si vamos a continuar con el campamento Aquí chicos tenemos que escalar Tenemos que poner aquí la E Y como pueden ver tenemos que ir a este tipo que salen como un tipo a orilla Y tenemos que darle a la E para seguir escalando Aparecer en esta parte del nivel tenemos que ir escalando así por acá Y como pueden ver solo tenemos que ir a este tipo de aura Y tenemos que dar a la E para seguir avanzando Si no le dan posiblemente creo que nos quedamos quietos Así que tenemos que dar a la E para seguir avanzando Y poder llegar a lo más arriba Ah si chicos antes de una cosa quería decirles Que chicos guíense de las escaleras Guíense de los batoncitos porque esto sirve Porque para guiarse O sea tienen que guiarse de los carteles Porque hay carteles que dicen que se están acercando al campamento O si no ya están Están a punto de llegar a un lugar Así que guíense de eso porque es bastante fácil Y bueno chicos como pueden ver ya llegué al campamento Tres chicos después de subir una gran escalada Fue demasiado complicado Y cuando lleguen al campamento Entonces como pueden ver aquí están los de RB Bates Así que chicos nos vamos aquí Nos dice RB Bates nos acercamos acá Y como pueden ver en este circulio rosa Solo por acercarnos automáticamente nos darían el emblema Y ya tendríamos todo lo de RB Bates Ahora si chicos solo tenemos que entrar al juego Recuerden que si consiguieron todos los emblemas Automáticamente les dará las alas Si no lo consiguieron recuerden les voy a dejar ahí un video Hay una lista de reproducción para que vayan a conseguir todos los emblemas Recuerden que están totalmente fáciles para conseguir Ahora si chicos vamos a entrar a conseguir las alas Y bueno chicos una vez que andan arriba Como pueden ver acá nos va a salir que hemos recibido las alas Aquí como pueden ver tenemos que ir al lugar Esto para reclamar las alas Así que chicos le vamos a dar ok Y ahora si chicos nos vamos al lugar de los emblemas Donde dice aquí como pueden ver cerca de acá del inicio Como pueden ver donde dice Guess Bad G O sea esto de los emblemas Nos vamos para aquí para reclamar nuestras alas Y así que chicos nos dijimos Y ahora si vamos a reclamar todo lo que tenemos chicos Como pueden ver con este emblema ya tendríamos las alas Y como pueden ver aquí nos saldrían que tenemos todos los emblemas Por ejemplo aquí ya recolecté todos Como pueden ver ahí se van a poner los emblemas Y se va a poner el último Y automáticamente esto se abre Y las alas nos los entregan Como pueden ver en el ábata se lo pone mira Ahí está como pueden ver al ábata se lo puso Y ya tenemos todos Ya tenemos el emblema Y ya tenemos las alas Como pueden ver aquí nos sale una cinemática Y aquí la cosa donde sale imagino un emblemito ahí Para que nos den las alas Y creo que ya tenemos las alas chicos Así que voy a ir a verificar si lo tengo Y bueno chicos ahora si nos vamos a ir a la tabla Al parecer todavía no nos dan esto de las alas Tenemos que ir a la tabla Y ahora si nos van a dar las alas Así que chicos nos vamos a ir a la tabla Como pueden ver la tabla está cerca del centro Como pueden ver estaría por acá Nos vamos a dirigir Y automáticamente nos saldría para reclamar Y ya ahora si nos darían el emblema Así que chicos nos dirigimos aquí a la tabla Le vamos a interactuar Y vamos a buscar las alas Así que vamos a esperar esto que carga Aquí como pueden ver estaba cargando esto de todo Vamos a esperar Y aquí está como pueden ver Vamos a buscar las alas Le vamos andando por acá a buscar las alitas Y como pueden ver aquí está la ala Ahora si le vamos a dar a claim Y automáticamente ya tenemos el emblema chicos O sea solo tenemos que ir a donde dice Para que nos salgan que ya tenemos todos los emblemas Y ya nos den las alas Y después tenemos que ir aquí a reclamar las alas Y ya lo tendríamos chicos Y así chicos se mirían las alas Como pueden ver están súper épicas Son de como unos tipos Creo que tienen como un tipo de efectito verde Como pueden ver acá lo tiene Y como pueden ver así se mirían La verdad son bastante chiquitas Pero no estorban la verdad No como las otras alas que si estorban Pero estas alas están súper épicas Los recomiendo que lo consiguen ya Recuerden que se consiga conseguir los dos emblemas Así chicos yo me voy a despedir Recuerden suscribirse y dejar su like Y nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós